La representante de Nuevo León La representante de Nuevo León La representante de Nuevo León La representante de Jalisco ¿Estás lista? ¡Listísima! Esa seguridad nos encanta Y esta pregunta Fuller Se lee de la siguiente manera En la vida actual La mujer desempeña diferentes roles Es profesionista Esposa Madre Y un larguísimo etcétera ¿Cuál sería el principal reto de la mujer? Para sentirse plena Y exitosa Hola, ¿qué tal? Buenas noches Yo pienso que no solamente las mujeres tenemos retos Los hombres también Y el reto de todos en común Es la felicidad Entonces yo pienso Que Hacemos todo lo posible En el ámbito profesional En el ámbito De la familia En el social Para poder ser una mujer exitosa Nadie nos va a dar un premio Nadie nos va a dar un trofeo Ni una medalla Yo creo que Ese no lo tenemos que dar Nosotras mismas Trascender siempre Y ir siempre adelante Gracias Bueno, pues déjenme decirles Que es una lástima Que mi banquito No me hubiera podido traer aquí Porque Qué barbaridad Qué altas son todas Finalmente La representante De Tamaulipas Laura ¿Estás lista? Claro Laura Elizondo Erhard Toma su pregunta Y procedo A darle lectura Esta pregunta fue formulada por Héctor Manuel Moreno Galeana Laura ¿Qué opinas en relación A que se autorice En el Congreso De la Unión La aplicación De la pena de muerte Para los secuestradores En nuestro país? Muy buenas noches Tengan todos ustedes Bueno Ernesto Yo considero Que el valor de la vida Es uno que debe de prevalecer En nuestra sociedad Yo opino Que solamente Quien da la vida Tiene derecho A quitarla Creo Que existen Muchas Otras maneras Para poder eliminar Este problema Muy sencillo sería Que los mexicanos Hiciéramos valer Nuestra ley Muy bien Estaba subiendo Excelente respeto Realmente Estoy viendo Las caras De todo nuestro jurado Liliana Boone Está sudando La gota gorda Y todos Todos Saben De la difícil Responsabilidad Que implica Su labor Esta noche Muchísimas gracias A las cinco Regresaremos Con ustedes Pero mientras tanto Vamos con Ale Lo que viene a continuación Es el momento Que nuestras finalistas Y claro Por supuesto Todos nosotros Hemos estado esperando Con gran nerviosismo Son los resultados Ya por fin Sabremos Quienes serán Las reinas De la belleza Mexicana Este Es el momento Culminante De esta noche Tengo en mi poder Los resultados Que el jurado Me ha entregado Voy a proceder A leer El nombre Del cuarto lugar El cuarto lugar Corresponde Corresponde A Melisa Cantú Rosales De Coahuila Muchas gracias Melisa Están listos Para conocer Al tercer lugar El tercer lugar Corresponde A Gabriela Vázquez Patrón De Jalisco Muchísimas gracias Antes de dar a conocer Los nombres De las ganadoras De nuestra belleza México Y nuestra belleza Mundo México Es necesario Hacer un reconocimiento A quienes han tenido El honor De portar con dignidad Y profesionalismo La corona De nuestra belleza Durante todo Un año Ese año Culmina El día de hoy Los invito A que me acompañen A ver el siguiente Testimonial De Jessica Ramírez Quien nos representará Próximamente En China En noviembre Adelante Quiero dar las gracias A nuestra belleza México Por haberme permitido Vivir un año Lleno de experiencias Y emociones Por haberme enseñado Que a través del trabajo Y el esfuerzo Podemos conseguir metas Que cambian Y seguirán cambiando Nuestras vidas He vivido cosas Que jamás imaginé Pero esto No es el final Es solo el comienzo Muchas gracias Jessy Y por supuesto No podía faltar La presencia De nuestra belleza México 2003 La hermosa Rosalba Luna Que nos representó Este año Muy dignamente Fue de las 15 finalistas En mis universos Celebrado En Ecuador Adelante Como todo en la vida Se tiene un principio Y un fin Esta noche Llega el inevitable Adiós Un adiós Que quiero que lo consideren Como un hasta pronto Porque nada De lo vivido Durante este sueño Podrá salir De mi recuerdo Todo eso Se queda aquí Grabado en mi corazón Como la experiencia Que ha cambiado Mi vida Pues recibamos En este escenario Con un fuerte aplauso Adelante Antes de dar a conocer Los nombres De las ganadoras Al título De nuestra belleza Mundo México Y nuestra belleza México 2004 Quiero mencionar Los premios A los que se harán Acredoras La ganadora Absoluta Del título De nuestra belleza México 2004 Tendrá el derecho De representar A nuestro país En el concurso Internacional Miss Universo 2005 Y quien resulte Electa Nuestra belleza Mundo 2004 Representará A México En Miss Mundo Recordemos Que este año Lo hará Jessie Y esto Será El siguiente año Después de un año De preparación Para quien gane Este título Esta noche Ambas triunfadoras Obtendrán Un automóvil Último modelo En los términos Y condiciones Autorizados Por la Secretaría De Gobernación Y vestuarios De lujo Para su preparación En los concursos Internacionales Ambas chicas También obtendrán Un contrato De prestación De servicios Con vigencia De un año Por 150 mil pesos Divididos En 12 pasos Mensuales De las